Hola, soy Nathalie, tengo nueve años y hoy estamos conmemorando el Día de la Mujer. Por eso estamos entrevistando a la dentista Tiali. Hola, hola amigo de Prensita. Hola, mi nombre es Celestia Escalante Chafoya y estoy con Johanna Segovia y le voy a hacer unas preguntas. Hola, soy Celestia Anaya, hoy estaremos con Fátima Anaya, ilustradora. Les haré unas preguntas, ¿está de acuerdo? Sí. La conmemoración del Día de la Mujer es muy importante porque es una forma de visibilizar el trabajo que las mujeres realizamos en las diferentes instituciones. En este caso, en mi caso, en la ciencia. Es importante porque en la historia ha sido invisibilizado el trabajo de la mujer. Por lo tanto, esta es la fecha que nosotros utilizamos para concientizar y realzar el trabajo que realizamos. Nathalie, me encanta tu pregunta. Conmemorar a las mujeres es sumamente importante. El Día Internacional de la Mujer se celebra a nivel mundial. Y esto nos ayuda a nosotros a ser ejemplos para otras generaciones que vienen en camino e inspirarlas a que sigan preparándose, sigan estudiando para poder ser alguien importante en esta sociedad. Creo que es importante que se muestre bastante los logros que han hecho las mujeres a través de la historia para poder inspirar a las niñas que ahora están pequeñas y que más adelante van a poder crear nuevas tecnologías, hacer historia como sus predecesoras. Y para mí es súper importante, sobre todo las mujeres en el arte, porque es una de las ramas que, al igual que en la ciencia, no ha sido muy explorada por la mujer. Ahora sí ha evolucionado bastante. Hay mucha gente, en particular un grupo bastante grande de mujeres interesadas en el ámbito. Estoy hablando a nivel nacional, ¿verdad? Internacionalmente hay muchas mujeres pioneras, dignas de ser reconocidas, ¿verdad? En las ciencias, porque se han dedicado justamente a este ámbito. Sin embargo, en la historia, muchas también fueron invisibilizadas. Entonces, no sabemos enteramente si siempre hubo muchas mujeres o no, pero hoy, en la actualidad, hay muchas salvadoreñas queriendo ser biólogas marinas. Nati, me encanta tu pregunta. Fíjate que hay hombres dentistas, pero también muchas mujeres odontólogas. Y dentro de mi equipo, contamos con 19 mujeres, todas que trabajamos para la niñez, entre asistentes, también están las dentistas y también está el personal administrativo. Me encanta tener un equipo lleno de mujeres vibrantes, fuertes, que trabajan día a día con gran pasión, con gran esfuerzo y que dan un gran ejemplo a todas las niñas salvadoreñas y a todos los niños salvadoreños de ser mujeres capaces y que trabajan fuerte, que trabajan con entusiasmo, con muchísima creatividad. Yo creo que gracias al internet y a la apertura que ha tenido, ahora hay muchas más mujeres ilustradoras que antes. Yo antes quizás admiraba más pintores, porque eso era lo que estaba a mi alcance por los libros, ¿verdad? Cuando no existía el internet, pues estás muy pequeña. Pero cuando no existía el internet, no los miraba en las enciclopedias, era como, ah, tal pintor, qué bonito, que no sé qué. Pero ahora que hay internet, veo muchas niñas y mujeres jóvenes que están ilustrando y eso me alegra un montón. Creo que mi primera memoria de que me llamó mucho la atención los organismos marinos, porque soy bióloga marina, fue a los siete años. Fui a la playa de los Cóbanos y durante mi estancia visité muchas de las pozas rocosas que se encuentran en marea baja en la zona. Y descubrí animales sumamente asombrosos, animales que están adaptados a condiciones muy extremas, agua caliente, poco oxígeno. Todo eso me hizo pensar, ¿cómo hacen esos animales para estar ahí? ¿Qué formas más raras? ¿Por qué son así? Y creo que ese fue el click que me dio a mí para decir, voy a ser científica, voy a ser bióloga marina. ¡Qué bonito! Fíjate, Nati, que los niños son angelitos que a mí me encantan, la verdad que son mi pasión, trabajar con niños, ver cómo llegan desde bebés, cuidar sus sonrisas, poder transmitirle a los papás el tipo de alimentación que tienen que tener los niños para que no tengan caries en el futuro. Y si te digo, lo que más me encanta de mi profesión, pues prácticamente es la prevención, es decir, evitar que los niños tengan caries. Y esto se logra a través de la educación también a sus papás. Entonces, vemos chiquitos desde seis meses y van creciendo con nosotros hasta los 18, 19 años. Y cuando, como yo te decía, ver niños en la calle o ver niños en cualquier parte, no necesariamente en mi clínica, yo siento que tengo un imán, que tengo un don que Dios me dio de poder captar las necesidades del niño y que ellos se acerquen también a mí y yo poderles ver sus sonrisas y hacer esto sin que ellos tengan miedo. Es importante que cuando vayamos al dentista no tiene que ser una situación de miedo, de temor, al contrario, debe ser una experiencia bonita, mágica y amigable. En primer lugar, siempre me ha gustado. O sea, yo cuando estaba pequeña quería ser escritora, pero me costaba un montón escribir, para mí era más fácil dibujar. Y ahorita que hago libros infantiles me gusta hacerlos porque me gusta llenarlos de diversidad y de niños que usualmente no se veían en los libros que yo leía cuando estaba pequeña. Y también me gusta crear historias sobre niños latinos, sobre niños salvadoreños, o sea, que suene más allá el país de solo Centroamérica, ¿verdad? Sino que ponerlo más allá en Europa, en Australia y en otros países. Entonces, eso creo que es lo que más me motiva a mí. Creo que un consejo muy grande que a mí me hubiera estado dármelo a mí misma ahora es nunca te desilusiones cuando las cosas salgan mal, porque siempre van a salir mal. O sea, en algún punto vas a aprender a hacer las cosas mejor, pero al principio a nadie le salen bien las cosas. Entonces, presionarse de que tiene que salirme bien a la primera, eso hace que uno se frustre y ya no quiera seguirlo haciendo. Que si les interesa la ciencia, vayan por ello. No hay nada que las pueda limitar. Ustedes pueden, pueden elegir la carrera que ustedes deseen para donde ustedes sientan que tienen habilidad y que les guste, pueden intentarlo. Porque solo teniendo la experiencia pueden saber si realmente eso es lo que quieren hacer toda su vida. Nati, yo, mi consejo más importante es que se esfuercen, que no se den por mentiras, que estudien muchísimo, que se capaciten y que crean en sí mismas. Porque pueden llegar lejos, siempre y cuando se enfoquen. Por ejemplo, tú, Nati, me dijiste que quería ser dentista. Cuéntame, ¿es alguien que te inspira, es una mujer que te inspira a ser dentista? Sí, es mi mamá, porque yo de vez se la he visto trabajar y pienso que es muy bonito ayudarle a las personas que lo necesiten y para que no, ya no les guste. Me encanta. ¿Dónde te imaginas de aquí en 10 años? ¿Te imaginas siempre dibujando? Sé que es complicado. Podría decirse que todavía no sé a dónde me imagino, porque ahorita quiero aprender muchas más cosas. A partir del arte, me dan curiosidad muchas más clases, actividades y todo eso. Está bien que te guste un montón de ramas. ¿Hasta ahorita crees que tú vas a ser científica cuando seas grande? Sí, si me esfuerzo, mucho, 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 sí. Me alegra mucho escuchar eso. Dime una cosa, ¿hay alguien que te ha dicho a ti que no puede ser científica? No, pero si alguien me lo dice, a mí no me va a importar eso, porque yo puedo hacer lo que quiero hacer y las niñas pueden hacer lo que quieran. Me encanta ese discurso.